¿Por lo que me dejes ver tu gloria? ¿Qué dicen? ¿Quienes tenemos Biblia ahí? ¿Qué tenemos en la Escritura? Déjame ver tu gloria. Moisés había visto lo que muchos llaman la gloria de Dios, señales, prodigios, maravillas, y cualquiera lo conocía, la gloria de Dios. Pero Moisés le dice en este versículo, déjame ver tu gloria. ¿Qué era lo que entendía Moisés? Que la gloria del Señor no eran ni los milagros, ni las maravillas, ni las señales, es prodigios. Y hasta el día de hoy no tiene sangre, no tiene porco. Soy hablando de iglesia, sé que muchas cosas del Señor. Has visto sanidades, has visto prosperidad, has visto milagros, has visto liberaciones. Recuerdo cuando yo era más joven, en el año 94, el que yo no me acuerdo, venían full evangelistas alegrinos, y los señores, con ciego levantaban, y yo lloraba, me sentía muy bien, ojos de ciego, sordos. Vino un evangelista, no hay francino, me acuerdo, yo desde ese tiempo tenía mis 13 años, 14 años. Señales, venía otro evangelista, señales, señales, un auge. ¿Por qué la iglesia nos muerda? Porque la iglesia pensó en algún momento que la gloria del Señor era la demostración del poder, de los milagros, de las señales, de las maravillas. Pero no entendió que la gloria del Señor viene a ser el mismo. Mira, ¿por qué te digo que es el mismo? El 19, dice, Señor, déjame ver tu gloria. ¿Cuál es tu gloria? Déjame ver quién eres, déjame entender qué eres, quién eres, cómo te mueves. Es lo que le dejo a Moisés. Y el Señor le dijo, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti y pronunciaré mi nombre. ¿Sabes lo que le está diciendo el Señor? Me voy a revelar a ti. Tú puedes tener señales, maravillas, prodigios, la iglesia más grande, un gran ministerio de evangelismo, un gran ministerio de señales, de prodigios, pero no conocer la gloria del Señor porque la gloria del Señor es el entendimiento de quién es Él. Que yo te puedo demostrar como Juan Francisco que hago un montón de cosas pero tú no puedes conocerme necesariamente como yo soy. ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? Lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés es yo te voy a, me voy a revelar, te voy a dar a conocer mi nombre. El Señor no se ha dado a conocer a todos. Hay pocos que conocen de verdad al Señor. Por eso es que tú tienes un peso de gloria distinto cuando hablas de la gloria. A las personas de las cosas del Señor porque en parte le has conocido si es que le has conocido. No te noves conmigo. ¿Sabes nada? Porque las señales pueden hablar, los milagros, sabemos. ¿Caino nace milagros? Sí, bendito sea. Amén. La gente se sabe bien. Pero los católicos no hacen señales milagros también. ¿Los pocos no hacen señales milagros también? Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Si decimos que la gloria de Dios son las señales, el poder, la liberación, la manifestación, lo ser natural, entonces los pocos también tienen la gloria de Dios. Adamos los humos, seamos ecuménicos y tanta vaina. El apuricismo también. A la santa muerte, entre más grande sea el muñeco, no tiene más poder para atraer al ser amado, no tiene más poder. La hostia que sangra no sana de diabetes, no te sana enfermedad circular, es cáncer. En Argentina estuvimos viendo como en que se sana la gente. El muñequito tal, el santito cual. ¿Nos ha señalado? Sí. ¿Has señalado? Sí. Se me apareció la Virgen de la Guadalupe. ¿Te conté? A uno creo que no lo conté, pero mi familia sabe. Se me apareció la Virgen de la Guadalupe. A mí, a mí me dio un menú cólera esa vez que se me presentó. Hay gente que se asombra y dice, mano, no recuerde lo que tú cuentas. Yo digo, ¿qué es el muñeco? ¿Qué significa? A cualquiera se le puede aparecer. Si el espiritual está ahorita, el espiritual está acá. La monstrua está acá. El espiritual está acá. El espiritual es lo mismo que está funcionando. Se apareció en mi cuarto y antes de que se me apareciera el Espíritu Santo me habló un día, X, no me acuerdo cuál fue, a las 5 de la mañana en mi cuarto, antes de lanzarme en mi patio. Y me vino una fiebre en la cabeza. En el cuerpo, una fiebre, ¿sabes cuál es la palabra? No te vas a tener estúpida. Porque no tenía razón de ser yo, no estaba mal, pero la fiebre era por fuera. Mi cuerpo se sentía mal, mi alma, y el Espíritu del Señor me comía lo que va a pasar. No quiero que digas nada, quiero que te des cuenta de eso. Y me vino una fiebre. Así, y el cuerpo se sentía mal, pero yo estaba bien. O sea, es como que tú ves algo que te sucede afuera, pero tú dices, pero esto no, yo no lo siento, pero ves que te está pasando. Y de repente, en mi pared, en mi cuerpo se apareció, al tamaño de la pared, la imagen, la Virgen de Guadalupe, a mí. Y yo dije, ¿qué tal? Y suena yo, me dijeron, ¿por qué? ¿Qué vergüenza esta cosa? A mí todavía se me va a presentar. Y se apareció. Esta es la Virgen, la misma imagen. Y sabes, en el Espíritu, cómo habla, no habla su boca, no suena, sino sale el sonido de su voz, de ese principio, se va a ser nacido. Como ondas. Y te dice, yo soy tu madre, y te voy a sanar de esta enfermedad que has tenido. Y el Espíritu del Señor detrás de mí me decía, mira, como una infeliciente, mira, y ella hablaba, no habla su boca, como ahorita está hablando en mi boca, su sonido de su voz es así, como ondas, su voz sale como ondas, yo soy tu madre, y hablaba con tal ternura que a ti, si el profeta se llama lo que tú, porque el de Juan Francisco, le daba placer a mi alma, a mi alma, yo ahora mi alma lo hacía sentir muy bien, muy bien. Y decía, sí, mi mamá, así decía mi alma, pero el Espíritu que está en mi uno decía, mira, y cómo es, y ahí tenías una infelicción de que tu alma se siente seducida, y yo decía, cómo esto produce al alma, y mi alma decía, sí, mi mamá, así decía, y yo en el Espíritu estaba, el Señor me decía, mira, y yo estaba mirando en el Espíritu, así, pero el alma se movía, se movía, y se sentía fuertemente atraída de eso, tú voy a sanar porque yo soy tu madre, me dijo, así me dijo, ¿verdad? así me dijo, y de repente se desapareció la fiebre, y cuando se me desapareció la fiebre, yo solo sentía que estaba bien pero por fuera, como que me habían cambiado algo malo por algo no tan malo, sentía como una cosa, pero se sentía bien, pero se sentía malo, por fuera, porque tú sentías un placer, una satisfacción, pero tú sabías que eso no estaba bien, ¿entiendes? y entonces termina todo eso, y el Señor me dijo, sopla, y yo subía, y eso, se quita, quiero que sepas, ya lo entiendas, que se hace a mi lado, pero en la enfermedad que tú tienes, ella te la metió primero, para que tú luego pienses que ella es la que te ha sanado, y así es como engaña a la gente, y no hay necesidad de que tú seas realmente frágil, realmente débil, de que tú no pienses o no sientas, eso le seduce el alma a todos, a todos, yo te digo, siendo profeta de Dios a ti mismo que se entre y que sale tanta cosa, tanta, tanta, tanta exageración, suena natural, ¿qué es al alma? se sentía un placer, en mi alma, yo no te estoy mintiendo, te hablo con la verdad. ¿Hacía milagro? Sí. ¿Hacía señales? ¿Es una señal? Sí. ¿Se apareció? Sí. Y así como se me apareció, vea cuántos no se le habrán aparecido, la Virgen de X, la Virgen de Coromón, la Virgen de Chávez, la Virgen de X, todas. ¿Hacía señales? Sí. Mucha gente va a mesa, no, y no tenía una pierna, va, donde el científico le escribió una pierna, sí. ¿El de Dios? Exo 33, 18. O sea, tenía señales, tenía milagros, tenía prodigios, había el Mar Rojo, había, las diez plagas, se les cerrodió, el maná que caía en el cielo, cuando golpeó la roca y salió, el agua que salía y hoy sigue saliendo, pero no conocía la gloria de Dios. Entonces Moisés dijo, mira, yo estoy ya rato, ¿sabes lo que dijo Moisés? ¿sabes qué señor? Tú me mandas, yo te le doy esto, porque Moisés era dócil, era bien manso, haz esto, ya no lo hago, haz esto ya, era bien dócil, no lo que tú le dices algo y tú sabes que lo hace. Pero Moisés tenía una incomodidad, entonces decía, sí, yo estoy haciendo esto, pero ¿quién eres? muéstrate quién eres, ¿qué es lo que quieres? Es lo que decíamos hacer. Le dijo, muéstame tus planes, mira, en el versículo 13, si en verdad estás contento conmigo, él no está satisfecho. Enséñame tus planes, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. La gloria de Dios es que tú lo conozcas a Él, ¿quién es Él? El día que tú conozcas quién es Él, la gloria de Dios va a estar en tu vida. Y no necesariamente vas a tener que estar operando directamente el señal del Señor de los Prodijos. La señal del Señor de los Prodijos es lo que el Señor me dijo, es lo que bordea el manto de Jesús, pero no es Él. La mujer que fue, no tenía la revelación de Cristo, tenía un entendimiento, que tenía otro cual santo, un problema. Fue y tocó, dice, ¿qué? El borde del manto. No, no lo abrazó, y tú no lo pensó, el honor. Le tocó, dice, el borde. Las señales, los milagros, los prodigios, son el borde del manto de Jesús. Pero la gloria de Dios es Él mismo. La gloria de Dios es su persona. Que tú lo conozcas a Él. Tú puedes tener señal, el prodigio de la Isabel, y esto es la Biblia, por acaso, tener una iglesia que adquirir en 50.000 denominaciones, el martinero de Dios no la tienes. No puedes. Hay una condición para que tú la tengas, es que tú tengas insatisfacción con tu vida, y un hambre por querer conocerlo a Él. Cuando tú tengas hambre por conocerlo a Él, Él se va a revelar a ti, y te va a decir su nombre, y te va a llamar por tu nombre, dice la Escritura. No es necesariamente el nombre que te han puesto, que nos han puesto, porque algunos, hay una manipulación del nombre, algunos le han puesto el nombre, lo han pactado con un calendario. Esta persona ha puesto, en base al santito acá, y te ha puesto el nombre tal. Hay un nombre que el Señor nos ha puesto. Tú has leído en Apocalipsis, la Escritura cuando dice, y le daré un nombre que ninguno conoce, sino que Él mismo, ¿sabes a qué se está refiriendo eso? No es un nombre para Francisco o Antonio, a tu identidad como creyente, a tu identidad como persona fusionada en Cristo, o a tu identidad en Él, haciéndote uno con Él. La palabra conocer, en la Escritura siempre tiene que ver con intimidad, y la intimidad es algo que solo tienen dos personas, no tres, dos, que solamente ellos no saben, que otros no saben, es algo íntimo. Ya, para que se despierten, por ejemplo, ¿quién sabe, no? ¿Cómo son mis morones, mis calzoncillos? Yo nomás sé, porque eso es lo más íntimo. ¿Quién sabe si los lavo cada dos, tres semanas? No sé, o sea, no va a andar de cena en iglesia, me cambié hoy día, o no. Eso es algo íntimo, porque solamente yo sé. Y ahora es algo que ya, ¿cuándo ya lo saben? Ya nos vamos a gastar. Entonces la intimidad con el Señor es algo que tú tienes con Él. ¿Qué tú tienes con Él? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo cuando le hago acá, a veces yo lo sé, y eso es también normal, a veces desanima que 50.000 personas, otros ya pocos, humanamente desanima, moraliza porque no se esforzaba. Pero he entendido algo que es más importante de lo que yo tengo. Y no depende de un domingo. No depende de un lunes, no depende de un marco. Depende, con que lo sea que se comparte, y yo estoy ahí, unos días. Yo me desespero porque quiero tener un momento, porque yo le digo, y quiero tener un momento, estar a su lado, con el Señor, quiero ver qué me diga, y quiero, quiero. Es una intimidad. Y a veces el Señor me habla algo, y me dice, ¿qué te ha dicho? No, eso es algo que me ha dicho, mío, yo quiero. Y esa noticia no te lo puedo decir, porque es algo, mire, tú tienes que tener algo en tu intimidad, con el Señor, es la gloria de Dios a tu vida. Porque señales y milagros se pueden hacer, hacemos un acto profético. Estás enfermo, un acto profético, creamos en el hombre, Jesús, estamos operando legalmente, sí, ya, hombre, Jesús, ¿qué tienes de hermano? Estoy en paz, ¿qué tal? Vamos a hacer tal cosa, el Señor nos dirige, sáno. Pero hay muchos hombres que están, ¿qué quieren? ¿Vos conocen a Benigín? El gran evangelista, no voy a hablar malo, yo siempre he escuchado a Benigín, pero ¿qué sucedió con Benigín hace poco? Hace un año, recién se ha vuelto a recasar con su esposa, porque en ese tiempo que, tú sabes cómo son la gente del mundo, el hombre se fue como una mujer que era evangelista, estando casado, se separó de su esposa, y dice, Benigín, ¿qué no conoce el ministerio de Benigín? Señales, milagros, podridos, maravillas, siglos y siglos de Benigín, ¿quiénes lo conoce? Yo, 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 entonces, ¿qué pasó? El hombre descuidó su matrimonio y tarde o temprano se separó de su esposa y se metió con una mujer que era evangelista, joven, lo vieron y la gente como del mundo, el mundo es cruel, en fotos, los paparazzis que agarraban de la mano saliendo del hotel, que viajaban en tal avión, este es el hombre de Dios en la mente. Obviamente que ya había perdón, alguna cosa de reconciliación, cuando yo tengo entendido del pastor Tommy Moya que una vez yo lo escuchaba, que también cayó en la adulteria y que al toque uno siempre yo no, yo no, yo también he hecho eso, como que es un hombre de Dios y como se me ha encontrado, teniendo hijas, teniendo, uno puede tener señales, uno puede tener maravillas, pues de verdad, demostración, un misterio evangelístico poderoso, una iglesia gigantesca, puedes tener todo eso pero no necesariamente conocer la gloria de Dios y la gloria de Dios es que él conozca esa niña, conozco, hay muchos predicadores que ahora están de moda los que llaman católicos carismáticos, están de moda, la religión, entonces, este, ¿qué? ¿se puede? ahora ya no rezo, ahora ahora, ahora ya no leo el catecismo en la Biblia, ahora es que el pastor rapero, ¿te conoces? ¿cómo se me cura? rapero, incluso, vamos a visitar, que es un viejo ridículo, y ahora vamos a cantar los cantos gregorianos, ¿no? es falso profeta, la meditación, la meditación, y yo, no, ahora vamos a orar, ¿no? y ahora vamos a cantar con guitarra eléctrica, y entró, y señales y milagros y predice la gente, si hubo bien la perifencia, ¿sí o no? ¿y se sanó? se sanó, había señalado, pero dijo, pero no hay conocimiento de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es quien es el mismo, yo no te digo, porque los milagros, 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 el borde del manto de Jesús, por eso la madera dice, el borde del manto, señales, la sanidad, está al borde, pero la intimidad con él, la gloria es él mismo, muéstrame tu nombre, muéstrame quién eres, qué es lo que quieres, tú puedes enseñar, tú puedes enseñar el milagro de Dios, tú no lo que tú quieres, pero muy pocos saben, por qué es que el Señor creó planetas, por qué el Señor creó el universo, por qué el Señor creó todas las infinidades de miles, de millones de sistemas de solares, galaxias, estrellas, por qué lo creó, pero eso solamente se lo dice a alguien íntimo, luego ve y anda al pueblo de Israel, Israel es la iglesia, Israel es el Señor, así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo, me insistió otra vez, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas, y llena tu estómago, de ruedas que yo te doy, así que me lo comí, y la boca me sabía como la miel, o lo dulce que era, entonces me dijo, hijo de hombre, corre al pueblo de Israel, y dale mi mensaje, entonces yo cuando leía esto, me decía, que no te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado, difícil, te estoy enviando al pueblo de Israel, tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado, y difícil de aprender, que no puedas entender, pero te aseguro, que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos si te escucharían, sabes que no son los extranjeros, los impíos, los conversos, yo tengo un amigo del canal con el que converso, y él me entiende, no toque lo que yo le hago de los pensamientos, nosotros trabajamos en un canal de televisión, ponemos películas, y hablamos, porque las películas, el mensaje que dan, y me dijo, mira Panchito, pero a mí no me gusta ver a veces esas películas de terror, porque te dejan una idea, que a veces vas a traerlas, y esa idea, atrae esas cosas, que te sucedan en la vida, y yo le digo, es que mira, los pensamientos, trabajan en una frecuencia, que atrae esas cosas, que en el mundo espiritual no funcionan, o si pues, cuando tú estás pensando en algo, eso atrae, eso tienes, y él me entiende, ese es el pueblo extranjero, pero el pueblo de Israel, no es el más difícil, no es cuando tú lo haces pastores, no, 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 un momentito, ¿de qué denominación eres? no, 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 ¿de qué academia estás graduado? no, no, ¿de qué instituto teológico, te has dado visitar a los pastores? ¿verdad? porque son otros, porque están igual, no, no, tú eres el teóperoso, el obispo griego, o tú eres anglicano, el obispo del cartel público, o tú eres católico romano, también, tú eres franciscano, tú eres mariano, tú eres jesuista, también había, esos, los dominicos, bueno, claro, 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 los dominicos, hay otros, ¿de qué ordenes eres? Dios tiene, más difícil estar en las iglesias, pero tú sabes, es un inconverso, me dice, mira, ¿cómo funciona el mundo? ¿cómo funciona con regla? Ay, Panchito, eso nunca había hablado, me dice, es que la religión siempre te habla de la salvación, que todo se va a perder, que al fin del mundo íbamos al cielo, y como, no, vamos a ver, porque te manipulan como una idea de miedo para que no te salió, eso es la religión, pero en el rey que tú buscas al Señor por amor, porque le amas, porque le has conocido, has conocido su gloria, digo, no, Panchito, eso nunca me han hablado, me dice, no, si es interesante, me dice el inconverso, en el versículo 7 dice, no, pero si el pueblo, dice, pero el pueblo de Israel se negará a escucharme, mira, cómo habla el Señor, pues no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados, y me recuerda esta palabra calina que me dijo en el año 2000, lo que ustedes van a recordar, sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos, miren, qué bien es el Señor, serás como el diamante, más duro que una piedra, porque es un pueblo de verde, ¿saben qué pasó? en el año 2000, cuando yo he visto esto, casi me pongo en grado, porque en el año 2001, yo tenía 17 años, ya más, en el año 2018, y trabajaba una iglesia de Sanitris, una congregación, porque el EGES es el cuerpo de Cristo, entonces, trabajaba en una radio, en esa radio, yo trabajaba por amor, porque me gustaba, y estaba bonito, pero no me pagaba, venía en el sueldito, que era 20 soles al mes, ¿no? ¿verdad? A mí me estoy diciendo, Señor, tú sabes que yo no estoy exagerando, venía el pata de, y la administradora, y me decía, oye, buenas, mis sueños, y le decían, ah, no, 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 me tiraron, ya, ya, no, no sé más que lo repongo, ¿verdad? No estoy mintiendo, Señor, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad, Padre, Santo, tú sabes que hablo, pero, y yo, bueno, me iba, entonces, muchas veces en ese lugar, me hicieron llorar, una vez me humillaron tanto, ya tenía 17 años, un niño, ya soy un hombre, ¿no? pero, bueno, cuando salí de esa iglesia, salí llorando por la calle de Ayacucho, bajé todo, pero, bajé por la de Ayacucho, si me acuerdo, se me caían mis lágrimas, porque yo decía, Señor, ¿por qué? no me pagaban, me hacían pedir perdón de rodillas, la gente que era mala, y yo me salí indignado de esa iglesia, llorando, llorando, ya, era un niño, y si, me caían mis lágrimas, así, entonces, yo llorando por la de Ayacucho, Señor, ¿por qué? y recuerdo que el Señor me dijo esta palabra, que yo le conté a la mamá, en ese año, el año 2001, el Señor me dijo, Juan Francisco, yo te hago duro, para que ese, ese muro, esa pared dura, que está ahí, cuando tú seas más duro, vayas y lo rompas, y mira lo que me ha hecho con la gente aquí, en el versículo 8, sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos, serás como el diamante, más duro, que una piedra, porque es un pueblo de adentro, entonces, yo me he acordado, de eso, que la palabra del Señor, y es la misma que me hablaba, en el versículo 2013, y así, entonces, hay muchas cosas, que a veces uno hace, y yo sé que el Señor se está hablando, pero a veces, aún así, aún así, tu misma familia, no te cree, y a veces piensas que estás hablando, pero en un momento, te da la razón, porque tú sabes que el Señor, a veces, y esto a mí me ha reconfortado bastante, porque muy pocos, son los que conocemos la verdad, no, yo no con esto estoy diciendo, oye, soy el único, no, no, yo también lo que quiero, es que cada uno de nosotros, conozcamos la gloria del Señor, de lo que ya tenemos, a más, a más, a más, a más, y la gloria del Señor es intimidad, intimidad, no, Señor, la gloria del Señor, no te va a quitar tu pareja, no te va a quitar tus amistades, no te va a quitar tu vida, la gloria del Señor, lo que va a hacer es, revestirte de la vida, porque lo corruptible, que somos nosotros, se vuelva, incorruptible, como dice la palabra del momento, que lo mortal, lo humano, se vista de, inmortal, es para este tiempo, lo que la gloria del Señor, nos trae a nosotros, es bendición, son cosas buenas, son cosas también materiales, hay mucho, les hablaba del tema, de la prosperidad, pero creo que ya, vamos a terminar, yo creo que estamos, un poquito cansados de ir, y voy a sacar aparentemente, un voto golondrino, me dijo Juan Francisco, eso no importa por ahora, es preferible que lo agarre un impío, y es todo un prostíbulo, ahí en Zampal, de Zíguas, porque hay muchos que están buscando, para hacer eso, pero tú vas a poner, no sé, el corazón, por razón que sea otra iglesia ahí, pero que tenemos que aprovechar, tú estás copiando al mundo, yo le digo, somos, nosotros no copiamos al mundo, somos los originales, tú piensas, tú piensas, que nosotros copiamos al mundo, porque tú eres del mundo, le dije, yo soy de Cristo, y el mundo es el que se copió, el diseño de Cristo, muchos, 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 muchos millonarios copiados, tienen temas, temas de la escritura, ahí en sus juegos, ese juego, Castro, ¿sabes lo que dice? Es un juego de un monar, un chino, un payaso, pero dice, la verdadera libertad comenzará, cuando la libertad financiera tengas, dice, no se puede tener verdadera libertad, si no tienes libertad financiera, y es lo que dice, es un monar, un hijo de caro, pero lo que dice es verdad, pero lo sacó de las escrituras, y eso es lo que dicen, y muchos se hacen, y quieren, yo le digo, tú me dices, ah, que las hermanos hablamos de mentira, de cuánto, no, en el 9.9% de problemas matrimoniales, de divorcio, de problemas, en las parejas, en los matrimonios, no son por dinero, no es que se sufre cuando no hay para comer, no es que lloramos hijos cuando no hay un par de zapatos, cuando no hay para comprar un juguete, cuando no hay para comprar un panetón, no es por eso, entonces, la religión siempre va a estar molesta, cuando tú le sabes el dinero, y como yo estoy sacando el dinero de Babilonia, para el reino, Babilonia va a decir, no, pero tú eres profeta, pero ¿cómo te metes en los negocios del mundo? Mentira. Van a criticar, y van a decir, ¿qué no han dicho el apóstol Marcelino? La droga. Ha dicho, la droga, la estafadora, ¿quién ha estafado? ¿Alguien se quejó? Nadie. ¿No sabía más pasar a todo el juez? Y aún así, aún así, mi sueño, como usted dijo, quiero esos abuelitos, pero necesito dinero, necesito, necesito, yo sí quiero, sabe el señor que a mí me basta tener mi casa, mi carro, mi perro, mi gato, mis hijos, Patricia, y nada más, ¿qué más puedo creer yo? No me importa, pero lo que yo solamente, ni lo que me ha dado, el diseño de rey. Un día los abuelitos, como un día, yo no quiero los abuelitos, como un hombre, tú has escuchado los sueños, de un hombre frustrado, es dolor, le dicen, ¿qué a los jóvenes? ¿Yo para qué? Digo, hombre, tú puedes hacer algo, ¿qué te falta? Tienes brazo, tienes pierna, te colocó un aceite, te pones para todo, me gustaría ver a un abuelo activado ahí, poner ahí, donde pueda continuar, quizás no podrá hacer un esfuerzo físico, cargar una puerta, o hacer un esfuerzo, pero no me puede enseñar. Entonces, ¿cuántos abuelos van a ir al infierno? ¿Con qué saben? ¿sabemos? ¿Cuántos abuelitos? No es fácil, pero no es abuelito, no, pero podemos activar una huerta, que se, en un lugar donde se les puede dar pecho, comida, ¿cuántos pobres, cuántos huertos, cuántos ruidos, ¿y con qué se hace? ¿Eso no se hace con dinero? ¿Con palabritas? ¿Con besitos? Yo les digo, vos se yo choco contra los religiosos, porque son hipócritas, y eso es ángel, y nosotros ahora tenemos que movernos, ponemos pilas, tener interés, que no solamente sea algo que uno ha dicho, y no nos interesa, tenemos reunión, yo lo he disfrutado, tenemos una reunión compromiso.